Los dos estadounidenses tenían el mismo modus operandi, contactaban a las menores a través de aplicaciones digitales o redes sociales para ofrecerles regalos y dinero para asistir a fiestas donde eran drogadas, alias El Químico de 48 años, fue capturado en vello luego de ingresar 65 veces a territorio colombiano. Es el caso de un ciudadano de 48 años de edad que contactaba a las menores a través de las redes sociales y esta persona les ofrecía entre 150 mil y 250 mil pesos para poder sostener relaciones sexuales. De esta investigación tenemos la información de cuatro menores de edad que fueron las personas o las menores que logramos que nos pudieran dar la información. Otro estadounidense fue capturado en un penthouse de la floresta donde fue sorprendido con drogas y un adolescente de 16 años. En un penthouse en el barrio La Floresta de la comuna Laureles es donde se encuentra a esta persona que tiene los delitos de explotación sexual comercial, suministro a menor acceso o acto sexual abusivo con persona incapaz de resistir. Los dos norteamericanos ya fueron enviados a prisión. En los últimos seis meses, cuatro estadounidenses han sido judicializados por delitos sexuales en Medellín.